Uno es reforestar, evidentemente, Sama, pero sobre todo en las partes de afluentes o de caudales donde se genera agua, que es algo fundamental de preservación, y creo que con Sama Verde se va a complementar de muy buena manera para que las dos instituciones lleven adelante este esfuerzo. El otro es el ámbito de reforestación o forestación de lo que viene a ser la parte urbana de la ciudad. Ahí quiero dar un ejemplo, el ejemplo del parque urbano Oscar Alfaro, de donde se sacó más de 1.700 toneladas de cemento y se cambió eso por áreas verdes, una visión diferente, una forma de reforestar la ciudad, el área urbana. Y lo tercero que tenemos que hacer conjuntamente y aprovechando las movilizaciones es rescatar la cantidad de plásticos que quedaron en la montaña posterior, el trabajo de sofocar los incendios. Es un grave problema. La reforestación que tenemos que hacer en la cordillera de Sama debe realizarse con plantas nativas. Entonces se ha hecho un trabajo muy importante para poder cumplir con ese presupuesto, para lograr aquello y llegar el día de hoy a presentar un plan, no sólo para la presente gestión. Este año iniciamos Sama Verde, pero la meta es llegar al millón de árboles plantados en Sama. Sama entendida como nuestra fuente de agua, como la principal fuente de agua que nosotros tenemos en el Valle Central. Nuestro nuevo modelo, y esto quiero decirlo para terminar, no tiene al gas en el corazón y en el centro del desarrollo, tiene al agua. Yo sé que no se puede pensar el desarrollo sólo desde un elemento, pero en el caso de Tarija es simbólico. En el caso de Tarija lo que queremos es sustituir el gas por agua. ¡Gracias!